¿Qué más debemos de saber para entrar a la electroquímica? Entonces, debemos de saber qué cosa es una cuba o celda. Ese lugar en el cual se realiza la reacción redox con corriente. Donde influye la corriente. Y hasta entonces tenemos cada una de las partes involucradas en cualquier proceso electroquímico. Pero al final estamos hablando mucho de procesos electroquímicos y hasta ahora no sabemos qué cosa es cada uno de ellos. Entonces, entremos a ver qué son los procesos electroquímicos o cuáles son. Los procesos electroquímicos se dividen en dos. Son procesos electrolíticos y procesos galvánicos. Me pregunto una cosa. ¿Qué significa la palabra electrolisis? Su mismo nombre lo dice. Electro, carga. Carga eléctrica, corriente eléctrica. ¿Qué significa la palabra lisis? La palabra lisis implica ruptura o rompimiento. Es decir, ¿qué pasaría si yo hago electrólisis del agua? Agua está formado por hidrógeno y oxígeno. H2O. Si hago electrólisis, me dice romper con corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a separar los átomos que forman el agua y voy a formar hidrógeno y oxígeno. Por tal razón, la electrólisis es uno de los procesos químicos que me sirve para separar un compuesto en sus elementos. Y cabe recordar algo importante que nos va a ayudar mucho en esto. Si yo tengo un compuesto, por ejemplo, el agua, estado de oxidación del hidrógeno más uno. Estado de oxidación del oxígeno menos dos. Una vez separado, es decir, le pongo corriente eléctrica y me genera hidrógeno y oxígeno, ¿cuáles son los estados de oxidación de los productos? Hidrógeno dos, cero. Oxígeno dos, cero. Por tal razón, siempre que hago un electrólisis, mis productos tienen que tener estado de oxidación igual a cero. Entonces, en un proceso electrolítico, para que se realice la reacción química, yo necesito corriente eléctrica para que me dé productos. Mientras que la galvánica es al revés. Yo tengo los reactivos y me generan productos y liberan corriente eléctrica. La propia reacción te genera el flujo de electrones. Razón por la cual, en los procesos electrolíticos, se denomina una reacción no espontánea. Mientras que, en la celda galvánica, como los reactantes me generan productos y corriente eléctrica, obviamente será una reacción espontánea. Muy bien. Ya hemos hablado de los dos procesos electroquímicos. Basémonos o expliquemos uno por uno y veamos qué significa cada uno de ellos. Veamos entonces los procesos electrolíticos. En los procesos electrolíticos, yo tengo una fuente de poder. Esa fuente de poder me va a generar corriente eléctrica. Pero, obviamente, la corriente eléctrica tiene dos polos. Un polo negativo, un polo positivo. Entonces, si yo tengo mi fuente de poder, como se ve en el gráfico, esta fuente de poder me va a dar electrones. Como estos electrones van a pasar por un electrodo, ese electrodo tendrá carga negativa. Cuando pasen por el otro lado, van a tener carga positiva. Veamos qué cosa significa hacer un electrólisis de sal fundida. Por ejemplo, yo tengo el cloruro de sodio como sal fundida. Tengo mis dos electrolitos en solución. Me pregunto algo. Si ya he definido que uno de los electrodos es negativo y el otro es positivo, ¿a dónde se acercará el sodio? El sodio, obviamente, se va a acercar al electrodo negativo y el cloruro al electrodo positivo. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el sodio, que tiene carga más, se acerca a un lugar que tiene un montón de electrones que están pasando? Es decir, se acerca al polo negativo. ¿Qué creen que suceda? El sodio, que tiene carga más, va a ganar un electrón que va a pasar a sodio cero. Mientras que el cloruro, que tiene carga negativa, va a pasar a cloro dejando su electrón. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, yo tengo acá una especie. El cloro. ¿El cloro es estable así como está? No. El cloro no es estable así como está. ¿Por qué? Porque obviamente el cloro, en su forma, con estado de oxidación cero, no puede ser monoatómico. ¿Por qué? Porque solo tiene siete electrones de valencia. Entonces, ¿cómo es estable? Compartiendo electrones con otro cloro. De tal manera que yo no puedo poner CL solo. Tengo que poner CL2. Entonces, tengo que balancear mi ecuación. Dos cloruros me generan cloro 2. Y aquí habría que tomar en consideración que ya no es un solo electrón, sino son dos electrones. Mucho cuidado a la hora de hacer esta oxidación. Pregunta. ¿Qué le pasa al sodio? Si ustedes ven, el sodio gana electrones. ¿Cómo se llama el proceso de ganancia de electrones? Reducción. ¿Cómo se llama el proceso de pérdida de electrones? Oxidación. ¿Qué quiero tener al final? Al final voy a tener, arriba pierdo un, gano un electrón, abajo pierdo dos. Multiplico por dos. Multiplico por uno. ¿Qué me genera? Me genera 2Na más, más 2 cloro menos, me genera 2Na0, más Cl20. ¿Pero qué cosa es Na más, más cloro menos? 2NaCl. Es decir, mi compuesto, el cloruro de sodio fundido, me genera 2 sodios, más cloro gaseoso. Y como les dije desde el inicio, ambos tienen estado de oxidación igual a cero. Excelente. Ya sabemos qué sucede cuando tengo una sal fundida. pero fundir una sal es llegar a una temperatura aproximada de 500, 600 grados. Eso implicaría gran pérdida económica porque levantar una temperatura hasta los 500 grados implica que tú tienes que invertir en energía. Muchas veces estas electrólisis no se dan en salas fundidas, sino en soluciones acuosas. Entonces, tengo que ver qué sucede cuando hablamos de soluciones acuosas. Para ello, vamos a hablar de dos casos. Primer caso. Primer caso. Primer caso. Primer caso. Primer caso. Primer caso. Primer caso.